Bueno, esperamos también al profesor Justin Campos para que brinde sus palabras en relación a lo que ha sido este partido. Ha dejado el uno por uno en casa y lo escuchamos a continuación. La verdad que primero es algo muy satisfecho con el trabajo de ellos. Un partido donde desde el principio habíamos decidido, por cómo juega el profe y juegan sus equipos, darles un poco la iniciativa y que tuviéramos un bloque medio en donde nosotros recuperáramos la pelota y saliéramos en ataque. Primero, bueno, obviamente el profe y después que también tal vez es un equipo no tradicional, verdad, o no es un equipo no tradicional de los llamados grandes, pero tiene varios torneros y de estar ahí creo que fue su campeón me parece. Y aparte de eso, la planilla de ellos, yo creo que está muy similar a los otros tres que están por encima de nosotros en cuanto a planilla o presupuesto. Entonces, era un equipo al que sí le teníamos y le tenemos muchísimo respeto. Sabíamos que el partido se iba a dar de esa manera y que la manera de contrarrestar era haciendo un bloque medio y en algún momento tener las oportunidades. Creo que controlamos el partido, por ahí ellos controlaron más la pelota, algunos lapsos, pero nosotros controlamos el partido. Y después de ese gol tempranero, bueno, reaccionamos y creo que tuvimos tres, cuatro, cinco situaciones de gol, como te lo estoy mencionando, de posibilidades de atacar la línea cuando ellos estaban en la salida. Y, bueno, no la aprovechamos. En estos partidos tan cerrados, con fuerzas tan equilibradas y rivales tan calificados como es Olancho, pues tienes que aprovechar las que te quedan para poder hacer la diferencia y el gol, que es el táctico. Buenas noches, profesor. En Campos destacando lo bueno que se hizo en el partido hoy, pero también los errores. Y eso, mérito para el rival, para Potros de Olancho. Seguimos escuchando la conferencia. No le puede ganar por el sector del campeonato al cuadro de Olancho. ¿Qué le deja esa, obviamente esos dos partidos ante el equipo, ahora que le dice el profesor Ramón Márquez? Sí, buenas noches, Claudia. Yo lo mismo, pienso lo mismo. Por estadística, sí, de repente, con respecto a la vuelta anterior, pues ya llevamos un punto más que la vuelta anterior, porque la vez pasada habíamos perdido, pero igual no nos conformamos. Yo creo que hoy corrimos, trabajamos, nos movieron, me gustó mucho, lo vimos como una final, lo asumieron, ellos lo asumieron como una final dentro del campo. Y esa es la parte que me quedo yo. Si bien es cierto, pues dejamos ir dos puntos y estamos claros de que acortan distancias, pero también sabemos contra quién estábamos jugando, ¿verdad? Y ustedes lo vieron ayer. A nosotros hoy, como líderes, o al Real España, que por ahí está teniendo un buen torneo, se le juega diferente, ¿verdad? Se le juega diferente, o lo observaron ustedes ayer con los partidos que se dieron. Sí, entonces teníamos que prepararnos para disputar, pelear cada partido con la mejor versión del rival. Eso está clarísimo y ellos hoy lo supieron. Me dejaron sin sabor porque queríamos ganar, creo que tuvimos las opciones para ganar, me parece que tuvimos más opciones que el rival, con el mayor de los respetos, pero bueno, las estadísticas me parece que por ahí tienen que andar. Y bueno, hay momentos en que no se dan, hay otros momentos en que sí, pero lo más importante es que el equipo, el sabor que me da a mí, aparte de lo amargo del resultado, lo dulce es que el equipo se comportó a la altura de una final y eso, primero Dios, es lo que nosotros, se lo dije a los muchachos, hoy es como si fuese una final. Bueno, hoy vivimos otra final contra Motagua en Tegucigalpa y esa sensación de jugar finales es la que a mí me deja un poco más tranquilo, ¿verdad? Porque es un grupo muy joven, un grupo que, si bien es cierto, tenemos dos, tres meses, que no es lo mismo que tener un grupo varios torneos y conocerlos a ellos. Entonces, estamos capitalizando momentos de finales que nos va a servir muchísimo para tener esa jerarquía cuando Dios primero se acerque. Bueno, tuvo más chances, dice Justin Campos, ya me lo va a confirmar Alan Fajardo al terminar la conferencia de Justin Campos, a quien seguimos escuchando. Lo dije durante la conferencia, nosotros tenemos todos los fines de semana pruebas, si es porque teníamos que ir a Tegucigalpa, si teníamos que afrontar Clásicos, si teníamos que afrontar… y nosotros estamos acostumbrados y eso es lo que queremos. Todos los partidos son pruebas para nosotros. Siento que hoy, insisto, es un equipo con jugadores muy calificados, de muchísima experiencia, que nos movieron. Creo que la media cancha de nosotros estuvo impecable, tuvimos la pelota, muy pocos errores, marcamos bien. Desesperamos al rival, provocamos el error del rival y bueno, todo a su tiempo. Yo creo que el que entrara, pienso que el momento en que entró Osorto fue el ideal porque ya empezó con piernas frescas a buscar espacios. Esos espacios que tenía al principio Acosta, que tenía Joe, ya los empezó a tener Osorto. Y intentamos, bueno, sacamos a Dixon para que jugara Mejía por derecha y tener tres volantes para tener un poco más la pelota. Y fue donde tuvimos, ya emparejamos la posesión de pelota. Y las situaciones de gol fueron muy buenas, ya con tres jugadores, no tan más de marca, sino que más encaradores y empezamos a tener. Lo intentamos por todo lado, decirle a la afición que lo intentamos por todo lado, poner dos centros delanteros de otro perfil, de altura, para tratar de buscar. Creo que Osmol tuvo por ahí un par, Moya también, Osorto tuvo otro par de remates. Y, bueno, hay momentos en que entra la pelota y hoy, bueno, Dios no quiso que en una de esas tuviéramos, creo, con el mayor de los respetos, un merecido triunfo por el esfuerzo que se hizo. Bueno, las palabras en la descripción de lo que para ambos técnicos fue el partido. ¿Comparten ustedes?